Seguramente se puede. Vamos a verlo enseguida. Depende, claro, del número de electrodomésticos en casa, lo hemos visto, y de la batalla que se les dé. Bueno, Eva, tú estás con una familia en Orense. Cuéntanos. Sí, Gonzalo, estamos en esta vivienda unifamiliar. Aquí reside Carlos, junto a su mujer y sus dos hijos de 8 y 10 años. Carlos, ¿cuánto venís pagando al mes de luz vosotros? Buenos días. Bien, realmente los últimos dos meses lo hemos cuadrado bastante y 59, 60 euros es lo que venimos consumiendo en una vivienda como esta. Y esta modificación en la tarifa de la luz, en la factura, ¿cómo os va a afectar en vuestras rutinas diarias? ¿Cómo os vais a moldar a las nuevas franjas horarias? Bueno, nosotros ya teníamos discriminación horaria con los dos tramos que existían antes. Ahora, bueno, con tres tramos, pues evidentemente algo ajustaremos. Procuraremos poner lavavajillas, lavadoras en horarios tempranos. Y bueno, sobre todo aprovechar el fin de semana. El fin de semana, pues al ser todo horario valle, pues intentaremos derivar ahí los consumos más grandes. Entonces, el fin de semana, a pesar de que eso implique perder vuestro tiempo de ocio y vuestro tiempo de descanso, lo vais a emplear, aprovechar esas reducciones en los precios de la luz. Bien, algunas cosillas sí, pero tampoco nos vamos a ver locos. Evidentemente es eso, plancha, lavadoras y a lo mejor el horno, que quizá es el electrodoméstico que más se usa. Los niños a lo mejor tienen que dedicarse a comer pizza los fines de semana en lugar de entre semana. Carlos, ¿cuál de vosotros, quién de vosotros de la unidad familiar es el que utiliza más los electrodomésticos que gastan más de mayor consumo? ¿Cómo pueden ser lo que venías comentando? ¿El horno, el lavavajillas, la lavadora? Bueno, entre los dos adultos de esta vivienda, pues nos dividimos bastante bien, pero bueno, a ser justos, mi pareja un poco más, sobre todo el tema de cocina y plancha y también lavadoras. Entonces, bueno, ella un poco más, sí. Vemos por aquí, bueno, está nuestro cámara enseñándonos que tenéis en la cocina la comida preparada. Entiendo que ya os estáis adaptando, como decíamos al principio, a esos nuevos horarios, a esas rutinas, la tabla de planchar, el ordenador, bueno, amoldando a toda la familia. Yo no sé si todos utilizáis y sois conscientes de ese consumo responsable en la familia o alguno de vez en cuando pone una lavadora a deshora o incluso sin que esté llena del todo. Sí, los adultos realmente ya lo veníamos cuidando bastante. En los niños es inevitable, los niños ya bastante tienen con ser niños. Entonces, bueno, sus consolas y demás, pues normalmente, o sus tareas diarias del cole, normalmente es en horario punta. No se puede hacer nada al respecto. Las cenas también de los niños, tampoco, ellos tampoco en esta casa normalmente se acuestan a las nueve y media. No le vas a poner a cenar a partir de las diez. Entonces, bueno, ellos que hagan su vida y que sean felices y nosotros controlaremos todo lo que podamos. Carlos, vemos el ordenador portátil. No sé si tú eres una de las personas que todavía siguen teletrabajando en este país. ¿Cómo crees que puede afectar la nueva tarificación de la luz al teletrabajo? Yo creo que mucho. El teletrabajo está más de moda que nunca, es necesario. Y bueno, es verdad que es en horario, evidentemente, donde más cuesta el consumo. Entonces, sí que se va a notar, evidentemente, sí. Es una cosa fundamental y bueno, no sé, se va a notar en los trabajadores en general. Pues se va, Carlos. Bueno, estaréis deseando entonces volver un poquito más a la oficina. Pues que, como veis, las familias que vienen gastando una media de 60 euros al mes van a tener que controlar mucho el uso de los electrodomésticos a partir de hoy. Sin duda, pero lo que dicen las organizaciones de consumidores es que, sobre todo, los que van a sufrir más son las familias más modestas, las que tienen, Gonzalo, el llamado bono social. Son aquellos en situación de pobreza energética y que reciben descuentos entre el 25 y el 40% en el precio de la luz. Marta, ¿cómo se van a organizar a partir de ahora con estos tres?